En la parte administrativa del servicio público, la estructura orgánica, es decir, bueno, jefes de departamento, subdirectores, directores, directores generales, subsecretarios, secretarios. Pero a nivel de las embajadas, ¿cómo funciona? Porque secretario y… o sea, son otros rangos. Sí, correcto. Entonces, nos podrías dar un poquito de esta información solamente para que todo el mundo le quede claro, porque ¿quién es subordinado de quién dentro de una embajada? Es decir, tienes al embajador, pero de ahí… Tienes siempre un embajador y de ahí un jefe de cancillería, que es el segundo a bordo. Y de ahí tienes… tenemos dos tipos de personal. Tenemos el personal que es de servicio exterior, que tiene sus propios rangos, de tercer secretario, segundo, primero, consejero, ministro y embajador. Entonces, pero también tienes a los empleados locales, que son las personas que se contratan directamente en la embajada para colaborar en todos los aspectos, desde las personas que están como choferes, las secretarias, el personal administrativo. Ah, bueno, y tendríamos un tercer tipo que mis compañeros conocen bien, que son los artículos 7. Ok, entonces, ojo, porque todas estas figuras finalmente fungen como servidores públicos, pero además están subordinados y el jefe máximo, evidentemente, es el embajador, eso me queda clarísimo. Pero, cuidado, o sea, en estos rangos podríamos… podría diluirse un poco de, bueno, quién es quién es subordinado, de quién, pero bueno, lo has dicho claramente, en estos rangos todos aparecen igual, la subordinación. Es correcto, Gaby, y más allá, un poquito más allá de esta fracción, me gustaría justamente lo que comentabas hace un momento, no sólo con los subordinados. Cuando llegue una persona, un ciudadano común, que puede ser igual un poco más, que pueda pasar, ¿no?, que llegue y me diga, oye, ¿cómo voto? ¿Cómo voy a hacerle para votar? Ya encontré el sobre aquí, está, pero pues no lo entiendo, me ayudas a dilucidarlo. Entonces, justamente, nuestra función como servidor público es de acompañamiento, es de explicar. Recordemos que el voto sigue teniendo sus características, universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Es secreto. Entonces, no le voy a decir yo al ciudadano, oye, pero pues acuérdate que el candidato tal, pues es el que mejor, etcétera. O sea, no quiero hablar de algún candidato en particular, pero no posible. Decirle, acuérdate que el cuadrito es el que tiene mejor posición, acuérdate que el circulito es el que, pues, de alguna forma te va a ayudar más. Acuérdate que el triangulito es el que le conviene aquí a la embajada y a todos nosotros. Entonces, eso no lo puedo hacer, únicamente un acompañamiento y dejar que el voto siga siendo libre, sobre todo, no ninguna coacción, no ninguna inducción, porque nuestra finalidad y nuestra parte como servidor público no es inducir, es únicamente orientar y acompañar en el proceso de la votación del ciudadano. Entonces, sugerirle incluso, pues, ya te expliqué cómo veo y vota en tu casa. O sea, no lo taches en frente de mí, porque quizá eso no es una violación del secreto del voto, si el ciudadano lo hace ahí y yo no lo puedo evitar, pero se puede prestar alguna suspicacia. Entonces, sugerirle, vota en tu casa, vota, yo ya te explico cómo es, ya leí junto contigo, ya te acompañé en el proceso, vota en tu casa y manda tu sobre, para evitar cualquier cuestión o que nos vayan a decir, no, es que la embajada tal estaban induciendo a que se votara por tal partido político o por tal candidato, creo que me parece que es importante mencionar. También se puede interrumpir. Por favor. Por supuesto. Nuestros funcionarios no tienen por qué ser especialistas en temas electorales. Si no lo tienen claro, lo que pueden hacer es sugerirle a los ciudadanos que se comuniquen a los teléfonos del INE, en nuestras redes sociales y en la página de internet de votoextranjero.mx está tanto el número para que hablen gratuitamente desde Estados Unidos o el número para que hablen desde cualquier otra parte del mundo y que le hagan directamente la pregunta a los encargados, los especialistas del tema. Yo creo que aquí incluso con esto que comentabas, Enrique, un comentario que hacen desde la Embajada de Turquía, ¿se podrían reiterarnos la información sobre cómo orientar a los ciudadanos mexicanos sobre lo relacionado con el llenado de la boleta, tipo de bolígrafo, etcétera? Yo creo que es justo lo que acabas de decir. Es decir, los acompañamos en esta lectura del instructivo, eso sí lo podemos hacer, pero solamente. El resto lo deberán de hacer ellos, el ciudadano, fuera. O fuera y sugerencia, de verdad debería ser fuera de la Embajada. Es una sugerencia, es decir, que ni siquiera se diga, es que yo cuando voté adentro de la Embajada, es decir, cortemos esto de tal suerte que efectivamente haya estas características del voto que tú hacías, Enrique. Y como bien lo dice la maestra, es algo muy importante. Si es una pregunta un poco más allá, que requiera mayor conocimiento técnico, no duden en remitirlos al Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad competente, porque justamente nuestra tarea es de acompañamiento, pero no es de profesionalización de nuestros servidores y servidores públicos para que sepan toda esta cuestión. Por ejemplo, las dudas que venían ahí de si cambió de domicilio, el acuerdo del INE, de la Comisión Temporal de Voto en el Extranjero, vienen esas cuestiones que el ciudadano puede de alguna forma leerlas a través de ahí y quizá el servidor público de Relaciones Exteriores lo sepa y lo conozca, pero si va más allá de lo que él pudo haber de alguna forma estudiado o investigado, la responsabilidad es del Instituto Nacional Electoral. Entonces, que tampoco se angustien nuestros compañeros por tener que conocer todas las minucias de realización del voto, simplemente es un acompañamiento normal en caso de que existan unas dudas mayores, como bien dice la maestra, remitirlos al Instituto Nacional Electoral para evitar cualquier otra cuestión. Sigamos con el siguiente delito, por favor. El exigente es un delito muy interesante, que se trata sobre el condicionamiento de cualquier trámite gubernamental. El condicionar cualquier trámite, dice ahí franquicia, excepción, concepción, etc. Condicionar cualquier servicio público con fines electorales constituye un delito electoral. Evidentemente hay que evitarlo a toda costa. Cualquier servicio que puedan prestar un embajado o un consulado, pues en ningún momento puede ser condicionado para favorecer a ningún partido político o a ningún candidato, porque esto en sí constituye un delito electoral. Y este delito tiene como una parte, una dedicatoria, tiene un segundo párrafo que habla de los programas sociales y señala que cuando el condicionamiento del programa gubernamental se realice utilizando programas de naturaleza social, la pena aumenta hasta un tercio. Es decir, condicionar un programa social no solo es un delito, es un delito agravado que alcanza hasta 12 años de prisión. Pero la esencia es condicionar cualquier servicio público con fines electorales constituye un delito electoral, evidentemente hay que evitarlo. Muy bien. Ojo aquí, yo haría algunas reflexiones que hicimos en su momento cuando nos sentamos con la gente de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de cualquier servicio, es decir, incluso orientaciones que no tienen que ver con procesos electorales. Estoy hablando de servicios que proporcionan de manera normal y cotidiana dentro de la embajada y que esto pudiera incluso ser tan delicado que nosotros como servidores públicos en una embajada o en un consulado sugiriéramos ligeramente. Yo quiero comentarles, ya tuvimos la destitución de un funcionario público, no diré ni la institución ni nada, pero sí, efectivamente esta persona ya había habido dos o tres detalles que había tenido en su institución. La grabaron, entraron con un celular, la grabaron, inmediatamente tuvo evidentemente la inhabilitación como servidor público y por otro lado la parte penal. Así que, ojo, estamos hablando de servicios cotidianos que damos. No estoy hablando nada ni siquiera relacionado con procesos electorales. ¿Ok? Muy bien. La siguiente fracción es el delito más común que se comete por parte de las y los servidores públicos, nuestro delito favorito, siempre lo llamo así, porque no solo es el que más se comete, sino es el que quizá más fácil podemos cometer y que se trata de destinar recursos públicos con fines políticos. El artículo no dice tipo de recurso, el artículo no dice monto, el artículo no establece ninguna otra condición. Entonces, cualquier recurso público que se utilice con fines políticos electorales constituye un delito electoral. ¿Ok? Aquí es tan sencillo como sacar una copia de un pamfleto de un partido político para repartirlo, como utilizar la camioneta para favorecer a un partido político a algún candidato, como utilizar las computadoras. Inclusive, hay muchas preguntas muchas veces en los cursos de qué pasa con las redes sociales. Si estoy en mi red social y es mi red social personal, pero estoy en la computadora de la institución utilizando el internet pagado por la dependencia, utilizando la computadora que pertenece a la dependencia, y a través de eso envío mensajes a favor de un candidato a partido político, puedo estar cometiendo un delito electoral. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Desviar cualquier recurso público con fines electorales constituye un delito electoral. Y hablamos de, como les decía, copias, vehículos, cualquier otra cuestión que pudiera ser, incluso puede ser que las propias embajadas, que alguien quiera decir, oye, puedo pasar a platicar con los ciudadanos para platicarles del proyecto del partido al que yo estoy afiliado, están muy interesados para decirles por qué mi candidato es el mejor, pues evidentemente no lo podemos permitir porque eso constituiría como tal un delito electoral. Y explicarle al compatriota en ese momento, esto no es un recinto para hacer propaganda política, esto es un recinto para orientar y apoyar a los ciudadanos mexicanos en este país, pero aquí no se puede hacer ni favorecer a ningún candidato a partido político, porque puede llegar a pasar, es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, quiero comentarles a los compañeros de las embajadas y de los consulados, ahora hay un cintillo justamente que muestra los teléfonos del INE, para que ustedes los tengan a la mano y que ustedes justamente puedan, si tienen cualquier duda, estar en contacto. Yo les voy a decir algo aprovechando el comentario de Enrique. Dice, no les voy a permitir que entren al recinto, esta es una embajada, este es un consulado, es territorio mexicano, etcétera, pero entonces me voy a salir. Y entonces resulta que alguien de un partido, como dice Enrique, del partido del cuadrito, del circulito de la bolita, pide que fue a ese país, no vamos a decir ninguno tampoco, a ese país, y dice, híjole, tengo que hacer una presentación, ni siquiera en la embajada, en un hotel para todos los mexicanos que están aquí. Pero, ¿qué creen que me cuesta bien caro? Porque no traje computadora, pero me cuesta bien caro rentar la computadora. Pero yo tengo un cuate en la embajada, o en el consulado, y le voy a decir que me preste una laptop. Entonces voy con mi amigo Enrique, que está en esa embajada, y le digo, Enrique, ¿me prestas una laptop? Porque fíjate que tengo que hacer la presentación. Y entonces, pues sí, claro, se la presto. Y entonces el personaje este que es del partido tal, pues llega a ese salón, Enrique, da su presentación, pero resulta que la computadora tiene código de barras en la lateral, y alguien muy suspicaz toma una fotografía y descubren que la computadora o el cañón, ¿no? Porque, ok, no fue la computadora, fue el cañón. Es de la embajada, está asignado al trabajo o a la tarea que se realiza en la embajada o el consulado tal. Enrique, ¿qué es eso? Es, evidentemente, constituye un delito electoral. Es muy importante, ¿no? Tenemos que tener un estricto control, lo decimos justamente aquí, pero también aplica para todo el mundo, ¿no? Los recursos institucionales deben estar perfectamente identificados y resguardados. ¿Quién los tiene? ¿Cuál es el objetivo de la comisión? Si van a salir de las oficinas, ¿cuál es el objetivo de que salgan? ¿Quién los va a tener? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Y cuándo lo van a regresar? No podemos prestar los recursos institucionales así nada más porque es mi amigo, porque pues puede pasar estas cuestiones desafortunadas, como tú mencionas. Y aquí en México es algo muy común, Gaby, que de repente encontramos las computadoras en los mítines políticos y es inclusive a veces hasta penoso, ¿no? De pena ajena que llegas con el administrativo y le preguntas, oye, ¿ubicas esta computadora? Y te dice, ay, qué bueno que la encontraste, tiene como un año que no la veo, se la presté a tal persona y luego él la prestó y la volvió a prestar y nunca sabemos dónde está. Entonces, eso evidentemente no lo podemos permitir, ¿no? Los recursos públicos institucionales son para prestar el servicio público, para cumplir con las cuestiones institucionales, no son para cuestiones de políticos o partidistas. Muy bien, seguimos. Un otro, si hay una organización política o una organización de líderes comunitarios se acerca con el titular de una representación y le pide entrar con el público para hablar sobre alguno de los partidos en específico, promover a alguno de los candidatos. Muy importante, qué bueno que hace esa pregunta. Es justamente esto, no podemos utilizar ningún tipo de recurso institucional como puede ser el inmueble de la embajada, que aparte que es territorio nacional, no se puede utilizar para cuestiones de partidos políticos, no se puede utilizar para favorecer a un candidato, para favorecer a un partido político. ¿Por qué? Porque estaría en contra del servicio público que está prestando e incurriríamos en esto. Porque no solo es destine, es destine, utilice o permita la utilización de un recurso público con fines electorales. Entonces, quizá diga, pues yo nada más lo autoricé pero no supe ni qué estaba andando. Oye, pero tú permitiste esa utilización. Entonces, si llegan algunos compatriotas a solicitar esto, pues bueno, dejarles muy claro, inclusive podemos hacer que firme y no se tocará ningún tema político-electoral. ¿Por qué? Porque sabemos que lo llegan a hacer los compatriotas para ejercer sus derechos en general, no político-electorales. Solicitar el recinto para poder dar alguna orientación sobre cualquier tema. Pero dejarles muy claro, no se puede utilizar para fines electorales y qué mejor que dejarlo por escrito, para que cualquier cuestión que se empiece a desviar el tema, pues nosotros se lo solicitamos y el único responsable es esa persona. No podemos permitir la utilización de nuestras instalaciones con fines electorales. Ok, no fotocopias, tampoco, no cañones, no laptops, no recursos de ninguna especie, no instalaciones. De verdad, compañeros, yo creo que este acto es una que estamos haciendo es justamente para blindarlos a ustedes y darles estas herramientas y que ustedes sepan. Nos están, tenemos muchas preguntas, Henry. Yo creo que pasemos con el resto de estas responsabilidades penales porque sí es muy importante y ya hay muchas preguntas que sí ya están directamente ligadas a nuestra tarea. Así que, adelante. Cuarta, apoyar un partido político dentro del horario laboral. El horario laboral es justamente para prestar el servicio público, no lo podemos utilizar para cuestiones políticas proselitistas porque esto constituye como tal un delito electoral. El horario laboral lo está determinado en cada embajada, debe existir un reglamento que señala su horario interno, entonces deben respetar este horario laboral y no ejercer cuestiones político-electorales dentro de ese término. Sábados, domingos, después de las seis de la tarde, resulta que el candidato del partido de la abuelita, Enrique, va a estar aquí en mi país donde yo está, mi embajado, mi consulado. Este, y bueno, pues es un desayuno y pues yo entro a las, ¿a qué hora empiezan las labores en las embajadas y en los consulados? ¿Varían? Varían, pero muchos están desde las ocho de la mañana. Ok. Pero es un desayuno y yo desayuné con él a las siete de la mañana, de siete a siete cuarenta y cinco, nada más. Este tema es muy interesante y es muy profundo. Parece sencillo, pero tiene sus propias complejidades. Empecemos por decir, esto es, el delito es dentro del horario laboral. Fuera del horario laboral, ¿qué pasa? Es decir, si yo salía a las seis y justamente, digamos que cena, o yo entraba a las nueve. Yo entraba a las nueve y el desayuno es de siete a ocho y media. Ahí nos salimos de la materia penal y entramos a la materia electoral administrativa en general, las quejas ante el INE, etcétera. Pero entrando en esta materia, es donde te digo que tiene sus propias complejidades, porque hay diversos criterios. Partimos de uno fundamental. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene una jurisprudencia que es la 14 diagonal 2012, en donde señala servidores públicos en días inhábiles pueden ejercer sus derechos políticos electorales libremente. Es decir, en días inhábiles. Mencionar tres cosas que señala la propia jurisprudencia. No pueden utilizar vehículos institucionales para asistir a esos eventos proselitistas. Dos, no pueden utilizar ropa o algún elemento que los identifique como parte del servicio público. Es decir, no puedo llevar mi cachucha, no puedo llevar mi playera, no puedo llevar mi chaleco en la institución. Y en caso de que tomen la palabra o en caso de que participen activamente en esto, en este meeting, digamos, en esta cuestión organizada por un partido político, no se pueden presentar como servidores públicos, sino como ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos. Esto es en días inhábiles, lo establece la jurisprudencia. ¿Qué pasa con las horas inhábiles, digamos, dentro del lunes, pero a las 8 de la noche? Aquí es donde empieza la complejidad. Porque no es tan sencillo. Reitero, estamos en materia electoral, no penal electoral, no delitos, no FEPADE, el INE y Tribunal. ¿Qué sucede en este caso? Pues bueno, hubo servidores públicos que dijeron, oye, pero yo salgo a las 7, oye, pero yo salgo a las 8. Y nos vamos al extremo. Hubo un gobernador y un diputado local, que no mencionan el nombre, pero quizá algunos lo sepan, que se fue un meeting político el martes. Y que cuando llegó la queja ante el Instituto Nacional Electoral, entonces era IFE, ante el IFE, él dijo, pues aquí tengo mi autorización sin goce de suelo. Y el diputado local también dijo, aquí tengo mi descuento del día. Y entonces ahí el tribunal dijo, eso es un fraude a la ley. Porque los días hábiles e inhábiles están establecidos en la normatividad. No puede quedar a interés de un particular determinar cuándo es hábil o cuándo es inhábile. ¿Por qué? Porque los días hábiles están en ley y todos los ciudadanos tienen derecho a que los y los servidores públicos se comporten con imparcialidad dentro de los días inhábiles. Y aquí empieza la distinción. Esta distinción está en una sentencia que es la Sub-RAP 52-2014 de la propia Sala Superior. Si alguien se interesa un poco en el tema, pues la puede leer. En donde empieza la bifurcación, digamos. Para servidores públicos de elección popular o servidores públicos de alto mando, en cuyo contrato no se establezca un horario laboral, ellos sólo pueden ejercer sus derechos políticos en días inhábiles. Entonces, nos vamos al otro lado. Para servidores públicos que tengan establecido en su contrato un horario laboral, pueden hacerlo después de su horario laboral. Pues entonces, yo los invito a que verifiquen esto y justo nos permita efectivamente este apoyo de que me acerco, ¿no? Finalmente con el candidato, si es que casualmente anda por aquí. Pues bueno. Yo les voy a hacer una pregunta porque la mayoría de mis colegas trabaja fines de semana. Por ejemplo, este fin de semana fue 5 de mayo y la mayoría estuvieron sábado y domingo en festivales, en todo tipo de celebraciones. ¿Eso constituye día laboral o día inhábiles? Esto es muy importante. Depende de cómo esté en el contrato. Pero aunque tu contrato diga de lunes a viernes, la propia Sala Superior en esa sentencia, la 52-2014, se señaló que los servidores públicos, aunque estén fuera del horario laboral, si están ejerciendo actos propios de su ministerio, no pueden ejercer sus derechos políticos en ese momento. Incluso por un ejemplo, supongamos que se desborda una presa en un estado de la República, llega el gobernador el sábado a las 3 de la mañana, gira instrucciones y al momento de salir del lugar llegan los medios de comunicación. Evidentemente el gobernador no va a poder decir, bueno, con fundamento en la sentencia tal y viendo que son las 3 de la mañana del día sábado, quiero invitarlos a... no, no se puede, porque aunque sea sábado a las 3 de la mañana, en ese preciso momento está ejerciendo actos propios de su cargo. Muy bien, Henry, vamos con la siguiente, porque si no nos come el tiempo, el tiempo aire. Digo, nosotros podemos quedar una hora más, pero seguramente en las embajadas y en los consulados algunos van a decir, no, ya no, ya están fuera del horario laboral, así que por favor. Solicitar a los subordinados aportaciones en dinero a una especie para apoyar a un partido político candidato. Es muy importante decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electuales prohíbe aportaciones del extranjero a campañas políticas. Es algo importante mencionar. No se pueden hacer aportaciones desde el extranjero para ninguna campaña política. Y sexto y último, no entregue, sin causa justificada, información a la autoridad electoral competente. Si el INE o el tribunal piden alguna información, pues habrá que contestarla en tiempo y forma. Ojo, cualquiera que nos pida, se los digo incluso nosotros mismos hace unos días, a mí me pidieron información específica sobre una sentencia que se había dado y era que una persona tenía que ir a cursos que fueran impartidos por la Fiscalía y me pidieron la información que diera evidencia que esa persona había estado. Es decir, y entonces la tuve que proporcionar yo, incluso como la propia FEPADE, tuve que dar información hacia una de las instituciones diciendo aquí está y sí, efectivamente la persona fue al curso. Es correcto. Y básicamente esos son, Gaby, estamos en el cuadrito de las claves. Por favor, como diría un pantallazo para quienes están en sus computadoras, tómenlo, es importante. Estas son las seis claves, ¿verdad, Enrique? Las seis conductas que tenemos prohibidas como servidor público, muy sencillo. ¿Cuáles son? Primero, coaccionar o amenazar a los subordinados, como dijimos, para ir a un mitin o para votar por un partido. Segundo, condicionar los programas gubernamentales con fines políticos. Vimos que sería un programa social, la pena aumenta hasta 12 años. Tercero, utilizar los recursos con fines electorales. Y aparte no solo utilizar, vimos que era permitir la utilización de recursos con fines electorales, constituye un delito electoral. Cuarto, apoyar a un partido político en horario laboral. Quinto, solicitar aportaciones a los subordinados. Y sexto, negar información. Y justamente eso es lo que pretendemos, Gaby. Que todas y todos nuestros compañeros que están en el exterior y que realizan todos los días su mejor esfuerzo por participar en un buen gobierno en el país, no cometan delitos electorales por desconocimiento de la ley. Estos son los únicos seis delitos electorales que están contemplados en la ley que mencionamos. Desde la responsabilidad penal. Penal, penal. Hablamos de responsabilidad penal. Vea la parte electoral, Enrique, para que cerremos todos estos tres niveles de responsabilidad y entremos justamente a muchas preguntas que hay. Responsabilidad electoral, lo voy a hacer muy rápido, muy sencillo, únicamente dos cosas. Difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social y programas sociales en eventos masivos. Muy sencillo. Difusión de propaganda gubernamental. El resumen es muy fácil. El 30 de marzo al 1 de julio se suspende difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, salvo que sean las excepciones autoridades electorales, educativas, de salud o protección civil en caso de emergencia. Importante decirlo, esta materia es eminentemente del Instituto Nacional Electoral. Estamos en responsabilidad electoral. El INE, cada proceso electoral, emite un acuerdo respecto a esto para decir cuál es excepción, cuál es no. Y este año ya lo emitió, que es el acuerdo INE-CG 172 diagonal 2018, de 23 de marzo de 2018, en donde señala cosas tan básicas pero muy importantes como esto no significa dejar de cumplir con obligaciones de transparencia y acceso a la información. Transparencia y acceso a la información se siguen respetando como tal. No se vale contestar ahora que estamos en proceso cuando alguien nos pide información. Estoy en veda, estoy en veda. Hay dependencias que hasta ya tenían su machote. A partir de que iniciaban campañas, todo era estoy en veda. Eso no es correcto. No se contrapone una obligación con la otra. Y la clave aquí es en los medios de comunicación social. Radio, televisión, prensa escrita, trípticos, trípticos, eso es justamente lo que el INE pretende que se suspenda del 30 de marzo al 1 de julio. Ahora, programas sociales en eventos masivos. Si llega a haber alguna cuestión de programas sociales en eventos masivos, debe suspenderse del 30 de marzo al 1 de julio. No porque lo diga la ley, es importante decirlo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electuales no lo prohíbe. Sin embargo, hay una tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral en donde señala que por una cuestión de equidad en la contienda se debe suspender la entrega de apoyos en eventos masivos. Y aquí quiero tocar un tema que me parece fundamental, Gaby. Esto no significa parar operación. Seguimos trabajando. El que estemos en proceso electoral no significa suspender actividades. Únicamente hay que tratar de tener mucho cuidado y ser muy institucionales, ser muy objetivos al momento de prestar al servicio público. Sobre todo las personas que están en contacto en ventanilla con los ciudadanos. Entonces, evitar, por ejemplo, en estos tiempos decir, no te preocupes con tu trámite, gracias al esfuerzo de la actual administración y gracias al gran compromiso del presidente. Todo ese tipo de cuestiones ahorita hay que evitarlas. Simplemente muy objetivos. Quieres este trámite, esto dice la norma, tráeme estos requisitos y se te da respuesta dependiendo de la norma en tanto tiempo. Y con eso podemos seguir trabajando porque también existe la otra parte, los servidores públicos, somos un poco temerosos. Estamos en proceso electoral y voy a tratar de ya no hacer esto, voy a tratar de ya no ejercer esta acción. Entonces, actividades institucionales se siguen realizando con toda normalidad. No hay ningún problema por ello. El trabajo se sigue realizando. Lo único, las pequeñas restricciones que ya vimos. Y ahí caeríamos entonces en la parte incluso de sanciones administrativas, que era un poco lo que decíamos hace un rato, que no solamente es la parte penal y esta parte electoral, sino que como servidores públicos estamos regidos por una ley. Y entonces... Y esta es la parte, digamos, que más común, porque es lo que se cometen más infracciones administrativas que delitos electorales. ¿Por qué? Porque los delitos, por todo lo que ya vimos, solo son esas seis conductas y en materia administrativa puede ser un poco más amplio. Es más... Por ejemplo, hoy en día tenemos 15 principios que rigen el servicio público. Antes de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción teníamos solo cinco, que era legalidad, honradez, lealtad, universalidad y eficiencia. Hoy se suman disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, rendición de cuentas, eficacia, equidad, transparencia, economía y competencia por mérito. Te voy a poner un ejemplo que resulta ser muy común. ¿Qué pasa con el servidor público que llega a la oficina con su vaso del partido político? Con su gorrita del candidato. Oye, que me fui de vacaciones a México y fui a un mitín político y traigo mi sombrilla del partido político. Y traigo mi pluma del candidato. Pero, ¿qué pasa con ellos? Quizá no es un delito electoral. No, porque no alcanza... El más parecido es proporcionar apoyo, pero para proporcionar apoyo debe haber una acción directa tendiente a ganar adeptos. Por ejemplo, un regalo a un volante, te invito a votar verbalmente, organizo en mi computadora, en horario laboral, en el mitin. Pero si solo traigo la estampita, si solo traigo la gorra del partido, el termo del candidato, no es un delito electoral. Pero sí es una infracción administrativa. Entonces, muy importante. No puede ser. No puede ser.